Hola amigos, bienvenidos a la quinta lección de Gloria, una iniciativa en la que pretendemos desarrollar pedagógicamente cada una de las páginas artísticas del cuaderno de Gloria. En esta ocasión vamos a dividir la clase en tres secciones. En la primera sección vamos a hacer un trabajo rítmico con percusión corporal. Para ello es importante reseñar que en esta página llamada Delirios y que dedicamos al escritor Eduardo Galeano tuvimos una colaboración de un artista invitado muy importante, Emilio Hernández, que tocó las castañuelas e hizo una composición rítmica para el tema exquisita. Para hacer el ejercicio lo único que necesitamos es el propio tema de Delirios del cuaderno de Gloria y vamos a trabajar nosotros sobre el propio patrón rítmico que suena en las castañuelas. Hay varios de ellos, yo voy a hacer el ejemplo con el primero que aparece. Consiste en que lo escuchemos y nosotros a través de nuestro esquema corporal, que cada vez que trabajamos la percusión corporal, yo por ejemplo me suelo centrar en utilizar pies, muslos, palmas, pitos, en ocasiones también el pecho porque tiene una sonoridad distinta, suelo centrarme en esas partes del cuerpo para hacer los ejercicios de percusión corporal. Entonces consiste en escuchar muy bien el patrón que él hace y coger lo que podemos trasladar para trabajar con los niños, para trabajar con los más pequeños, porque sí que hay cosas más complejas o repiqueteos que son difíciles que ellos no pueden hacer. Entonces yo como ejemplo os voy a poner el audio de lo que él hace y lo que yo planteo como ejercicio. A los niños les encanta, es súper divertido y una vez que consiguen hacer algo rítmico bastante complejo, la verdad es que les divierte un montón y les motiva bastante el hecho de conseguirlo, ¿no? Se lo plantean como reto. Así que es un elemento súper motivador y luego además desarrolla psicomotrizmente la coordinación, la lateralidad y un montón de cuestiones que son bastante complejas de trabajar y muy importantes. Vamos a trabajar sobre este patrón. lo primero muy lento y sin poner el metrónomo al impulso que es, porque es bastante rápido. vamos subiendo la velocidad progresivamente. Yo no lo voy a hacer tan progresivamente, voy a hacer el lento y luego el real 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 1, 2, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 preparados? que va más rápido 1, 2, 3, 1 para las siguientes dos secciones nos vamos a centrar en lo que dice nuestro gran narrador el actor Alberto San Juan en esta pieza que hemos escogido el texto de Eduardo Galeano de Los Fueguitos ese texto viene a decir que cada persona pues somos una especie de fuego diferente y de persona única que tiene algo que aportar que todos somos distintos pero que todos tenemos pues eso nuestras virtudes y nuestros defectos por supuesto pero siempre con algo que aportar y algo especial así que un poco a colación de esto y para relacionarlo con la clase anterior que os dije que me encanta hacerlo vale vamos a utilizar ese concepto de el fuego para trabajar alguna otra cuestión en este caso cogiendo esa idea vamos a trabajar con un compositor español súper relevante Manuel de Falla y vamos a trabajar la danza ritual del fuego pero no con el cuerpo no vamos a hacer una danza no vamos a hacer una expresión corporal sino que vamos a trabajar sobre la melodía del tema principal vale de toda esa pieza que está dentro del amor brujo vamos a trabajar con el tema principal a nivel rítmico también tocando como si cogemos una partitura orquestal y se la plantamos a los niños a no ser que tengan conocimientos amplios de música se quedan exactamente igual ven como un montón de símbolos y garabatos que no entienden vale entonces se puede recurrir a una técnica que es muy 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 efectiva que es al uso del musicograma del cual pues yo creo que Josh Wittag es el máximo representante si no es así me corregís me perdonáis pero yo creo que sí que el pedagogo Wittag es el más es el más representante de este tipo de técnica ¿qué es un musicograma? bueno pues consiste en reducir una partitura orquestal a una partitura adaptada para niños y en la cual podemos introducir tanto lenguaje musical convencional es decir la figuración básica convencional como el lenguaje musical no convencional es decir todo tipo de símbolos o dibujos que sean de interés del niño que sean incluso más atractivos o que incluso puedan entender mejor por la edad que tienen o nivel en ese momento dentro de esa partitura y así pueden tener la experiencia de tocar de expresarse instrumentalmente dentro de una gran obra orquestal que les encanta y además es un elemento súper motivador también para acercarles culturalmente al conocimiento de grandes figuras de la historia de la música y de grandes obras este es el musicograma del tema principal de la danza ritual del fuego del amor brujo de Manuel de Falla como veis hay una muñequita con un gesto en silencio para indicarnos los silencios estoy hablando del lenguaje musical no convencional que usaríamos con niños que no tienen por qué tener unos amplios conocimientos del lenguaje musical pero sí que pueden disfrutar de una experiencia rítmica tocando esta pieza las corcheas son dos circulitos verdes juntos y la negra es un círculo que es justo el doble de tamaño para indicar pues eso que los dos círculos verdes las dos corcheas equivalen a una negra y es un círculo rojo tenemos algunos elementos como el signo de repetición y también las casillas de repetición de primera y de segunda puesto de una forma esquemática ya seríamos nosotros los que a través de esta partitura por así decirlo trabajamos con los niños diferentes aspectos o no o sencillamente tocamos y disfrutamos de la propia experiencia vamos a escucharla vamos a escuchar la pieza y os voy señalando por donde va para que veáis que coincide perfectamente al igual que con el patrón rítmico de castañuelas he simplificado el ritmo lo máximo posible para que se pueda tocar desde un nivel bastante bajito desde una edad bastante baja ahora vais a ver como ha quedado y reducido el tema de falla os señalo así y ¡Gracias! Espero que os haya quedado bastante claro. Ahora la demostración va a ser conmigo en directo tocando algo muy casero. Van a ser dos paletas de cocina, madera. Un, dos, tres... ¡Eso es! Para terminar, os propongo una actividad que tiene que ver justo con la anterior, que es lo que os había comentado del texto de Eduardo Galeano. Cada uno es un fuego, cada uno tiene unas virtudes que aportamos seguro a todos los que conviven con nosotros. Y bueno, cuando estamos en otra situación de no confinamiento, vamos a decir, pues se lo aportamos a todo nuestro entorno social. Pero yo creo que a veces los pasamos por alto y podemos caer en el error de fijarnos solo en aquello que no hacemos del todo bien o todo lo bien que quisiéramos. Es decir, en nuestros defectos. Así que a mí me parece importante que al final de cada semana todo el mundo tuviera claro todo lo que ha aportado y lo especial que es y lo que cree que ha hecho especial por los demás y que ha hecho que la vida de los demás pues sea mejor o sean más felices. Así que en este cuadrante que os enseño a continuación vamos a apuntar las semanas del mes, el mes en que estamos, que se llama nuestras virtudes y también los nombres de las personas que estamos en casa. Y yo os propongo que al final de cada semana apuntemos las virtudes y lo que hemos aportado esa semana o creemos que hemos aportado esa semana a todos los que han estado con nosotros y que pues lo pongamos en común y lo comentemos. De esa forma pues iremos ganando en confianza en nuestro propio autoconcepto y en nuestra autoestima. Y hasta aquí la lección de Gloria de hoy. Si os ha gustado el vídeo por favor dadle al like, dejadnos algún comentario, compartidlo con todos vuestros amigos y no olvidéis suscribiros a nuestro canal oficial de YouTube porque nos ayudáis a seguir continuando con todas estas propuestas artísticas tan creativas. Muchas gracias a todos. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!